Hola a todos, soy Ragomaster y bueno, me propuse el reto de terminar el entrenamiento en Rocket League delantero en la dificultad más alta que es la de toda una estrella me parece vamos a ver cuánto tiempo me toma lograrlo espero que no sea mucho y disculpen si me pongo a gritar porque luego me emociono ah, perdón, el de portero, después el de delantero, primero el de portero vamos a ver cómo me va empezamos Jane, pero no, ese no cuenta hay que entrar en calorcito 1- siguiente, 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 vamonos, vamonos 2- 2- vamos Jane, vamonos, vamonos 3- 3- 3- otro más facilísimo facilísimo venga venga, 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 venga wuuhy, apenas pero si venga, 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 venga miente ¡Mándelo! Ya casi, ya casi estoy a nada. Va a ser más rápido de lo que pensé, creo. Ah, eso estaba muy fácil. Dos más, sólo dos más, sólo dos más. ¡Uno más, uno más! Uy. ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué imbécil! ¡Maldita sea! Bueno, bueno. Habimos cerca, pero ya. No va a tomar mucho. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. ¡Maldita sea! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pues ni ride' esa. Cómo se ni게hn, venga. Venga, venga. todo lo hice 5-5, ya casi, ya casi, ¿cuánto tiempo llevamos? 4 minutos ¡Ata! 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 No sé ni cómo lo hice también con esa Uno más, uno más, ahora sí lo logro, ahora sí lo logro Otra vez ¡No puede ser! ¡Ay maldita sea! ¿Por qué siempre con el último maldita sea? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No manches, eso está imposible! Es una grosería esto Sáquese de aquí Está atardando demasiado Maldita sea No puede ser De regreso El cañón de porquería ese Ay no ¿Puede sí? ¿Por qué no llevo? Maldita sea Siete minutos Bola de mierda ¿Qué quiere decir que la estoy regando? A ver si ya Estoy saltando muy pronto Ahorita no salte tan antes Si alcanzé a sacarla Si, 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 creo que es eso Ay no puede ser Ahí está Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Me atardé un poco, pero lo logré, maldita sea. We are the champions, my friends. Bueno, espero que les haya gustado este entrenamiento. La verdad es que ya lo había ensayado un poco antes. Ya tengo cierto nivel en el Rocket League. Y bueno, si alcanzo unos 3 o 4 likes, subo el delantero que está más difícil que el de portero. Nos vemos la próxima. Hasta luego.